Dean John Arias, Brian Espinosa y Luis Alpizar fueron convocados por Oscar Ramírez para un microciclo con la selección mayor de Costa Rica. El técnico hizo una convocatoria de 24 jugadores del medio local. Para los tres fue una sorpresa y nos cuentan cómo recibieron la noticia. Estaba en zona de terapia y me llamaron que fuera a ver un papel el preparador físico de porteros que estaba convocado para la mayor. Entonces me pareció extraño la verdad porque no me lo esperaba pero ahora me fijé y estaba mi nombre. Llegó Giovanni del entrenador de porteros y me dijo que felicidades que me hayan convocado a la mayor y que fuera a demostrar nada más. Me la dieron aquí en el camerino y de ahí fue muy feliz la verdad. No sabía ni qué pensar y me puse hasta nervioso. Pero muy feliz, muy contento, agradecido con Dios, con mi familia. En el caso de Espinosa y Alpizar ya estuvieron en selecciones menores y ahora les tocó en el combinado máximo. Claro que sí, ya tuve la oportunidad de estar en sub-20 anteriormente pero la mayor se sabe que es otra cosa y va a ser muy bonita, una bonita experiencia. Pues ya había tenido procesos anteriores en sub-17, sub-20, sub-23. Ahora en mayor es primera vez ya una convocatoria formal. Dinjon Arias en poco tiempo se ganó la confianza en el Pérez y ahora llegó un llamado al equipo nacional. Sí, sí, bueno, como le digo el trabajo, si uno hace bien las cosas, si uno trabaja y se sacrifica y hace las cosas a conciencia, ellas le llegan por su propio peso. La idea de esos llamados es ver jugadores que pueden servir para eliminatorias y para la Uncaf y Copa Oro en el 2017.